Para nada. Es como usted, o sea, usted va por la calle y llega alguien a darle beso a usted y dice, ¿qué le pasa? Pero no significa que por eso usted sea violento. Depende. Depende, 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 porque si a mí me va a besar, es Carly Johansson, no, me sabe de todo, güey. Bueno, depende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, ¿qué es lo que ocurre? Un perro, eh, tiene también su espacio personal. Sí, sí, eso es algo que la gente no entiende. No, y es que ¿sabes por qué no lo entiende? Porque hay muchas chicas de estas, hay muchas influencers y demás en los videos abrazando y dándole besos a los perros. Ah, de una forma obsesiva. Eso no, o bueno, se puede trabajar para que les empiece a gustar a los perros, se puede trabajar, sí, pero eso a los perros no les gusta. Y se ve claro en los videos como se lamen la nariz, como hacen ojos de luna, ojo de ballena, como intentan alejar la cara, como les lamen la cara para intentarlas alejar y demás, porque en realidad eso no es una conducta que a ellos les guste. Hay formas de tocar al perro y de manipular al perro que sí les gustan, ¿sí? Pero esa no es una forma. ¿Qué ocurre? Como mi perro se deja hacer esto, todos los perros se tienen que dejar hacer esto. No, no, no. Y vienen las mordidas a la cara, o como mi perro se deja hacer esto de mí. Entonces los otros perros también se van a dejar lo mismo. Él se tiene que dejar. De cualquier otro. De cualquier otro hacer lo mismo de mí. Y eso, a mí me parece, eso es lo más egoísta del mundo. Ajá, porque es que usted está haciendo que el perro le guste algo que a usted le gusta, ¿sí? Está sobreponiendo su voluntad sobre la del perro. Exacto. Y el perro se nota que no le gusta. Por ejemplo, en lo que yo viví con mis perritas, la experiencia con mis perritas es que, por ejemplo, póngase usted en el papel de un papá, ¿sí? Imagínate tú con Salomé. Y llegue alguien a consentirla y así a mamacharla y todo el cuento y venga, siéntese en las piernas y venga la alza y la abraza y la besuqueo. No, ¿qué le pasa? No, yo no dejo eso. No, nada que ver. Y obviamente Salomé también está enseñada que el saludo, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, ya, listo, ya. ¿Sí? Y lo mismo, un perro igual. El perro está acostumbrado a que la saluda así, lo consientes un poquito y ya. Pero de ahí a que me la manoceta y todo el cuento. Me hierve. O sea, de verdad, eso sí es un problema que yo tengo que manejar. Pero a mí me hierve que me agarren así gente que nos dé mi confianza. Porque yo digo, bueno, yo que me la consienta, listo, hágale. Que Haruka me la consienta, que mis papás la consientan, ya, listo. Pero así una persona para, así es conocida. Nada más que la inseguridad que hay. Sí, 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 sí. O sea, que lleguen y, ay, sí, boom, chao. Y Nami que es tan bonita, parece un zorro. Entonces, está linda, está linda. Pero sí, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. Y, por ejemplo, yo he aprendido, porque a mí también me gusta alzarla y eso, pero sé cuándo Nami no quiere. O sea, a Nami le gusta, pero también hay momentos que no le gusta, no quiere. Entonces, yo la llego, la alzo como una bebé y le doy piquitos. Y bien, hay momentos que a ella le gusta y se deja y se ve. Yo no creo que le guste. Pero hay momentos en los que se ve más incómoda. Bueno, puede que no le guste, pero se siente tranquila. O sea, como que tiene la confianza de que soy yo y lo hace porque se deja y bien. Se no se ve incómoda. Se deja porque eres tú. Exactamente. Exactamente, eso es lo que pasa. Exactamente. Es básicamente algo muy relacionado a las parejas de uno. Es el vínculo. Tú puedes coger a tu pareja y abrazarle y darle besos y ella se deja porque eres tú. Pero si viene un total desconocido a hacerlo. ¿Al quién sabe? Va a obtener una muy mala respuesta, seguramente. Sí. Si no, pues, cambie de pareja. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay que ser muy responsables y si tú no te puedes regular emocionalmente. El perrito tampoco le puedes exigir. A perros. O sea, venga, de verdad, no manipule perros que no conoce. Consejo del día, si usted no conoce el perro, no lo coja. Sí, no. Esa teoría de que él nunca lo había hecho, yo ya me la conozco. Pero es que él nunca lo había hecho, es a la vez la que comenzó y ese es el problema. Y ahí ya el perro tiene que ser una manera de alejar a las personas. Entonces, evitemos todas esas cosas. Si usted está muriéndose de ganas por tocar un perro, por lo menos pregunte, venga, ¿será que puedo ir a tocar? O cómo lo toco, al menos. O cómo le gusta que lo toquen o qué le tengo que hacer. Porque es que, es que hay gente que es demasiado invasiva. Mmm, horrible. Demasiado invasiva con los perros. Horrible. Entonces, una vez, yo me acuerdo que una vez estaba con Casper precisamente y estábamos dictando un curso como con 15 personas. Sí. Y yo estaba trabajando con él, lo dejé en una zonita de control y llegó una chica y entonces el perro se dio a consentir normal y después lo cogió y lo abrazó. Entonces el perro estaba bien cómodo, claramente se quería hacer soltar, le lamé la cara, le lamé la cara, le lamé la cara. La chica, ay, es que me está dando eso, me está dando... Y yo, oye, no. Quiere que tú te vayas. Y yo, ay, pero ¿por qué sabe que quiere que yo me vaya? Sencillo, retírate y verás que el perro no te sigue a darte besos para que lo sigas consiguiendo. Se paró y el perro hizo como que... Así pasa. O sea, por ejemplo...